Me dirán más allá Y se irán de un lado Llorarí junto a él Comprendí que había perdido Tus ojos le gritaban que lo amaban Como hace mucho que no hace conmigo Me mira hoy con pena porque sabe Que la amo locamente como ayer Recuerda aquella luna en su cuarto El viento acariciándole la cara Cuando éramos felices de estar juntos Y ahora otros sueños nos separan Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si no escribes tú Miénteme No me importa creer lo que digas tú Lo que he visto con él si lo juras tú Por eso estoy llorando como un niño Como un bendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Como a Dios mismo Te estoy rogando Eres mi vida No me abandones Por eso estoy llorando como un niño Como un bendigo pido tu cariño No tengo dignidad ni tengo orgullo Porque te amo mucho más que eso Lloraré Quizás sí, quizás no, si no lloras tú Escribiré Quizás sí, quizás no, si no escribes tú Miénteme No me importa creer lo que digas tú Olvidaré Lo que he visto con él si lo juras tú Lloraré Quizás sí, quizás no No me importa creer lo que digas tú Oír antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo Te amo No Quiero perderte Sería mi muerte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo Te amo Dime Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo Te amo Te amo No Quiero perderte Quiero perderte Sería mi muerte Sería mi muerte No te vayas nunca Nunca te amo No sé estar sin ti Dime que no te vas a ir Dime que no te vas a ir Yo te amo Todo comenzó como un juego Todo parecía bonito Todo comenzó como un juego Un café y un cigarrillo Y ha pasado poco tiempo Me enamoraba en silencio Aunque el año se está hecho Te recuerdo Y ha pasado poco tiempo Me enamoraba en silencio Aunque el año se está hecho Te recuerdo Toma mi corazón Te lo regalo Toma mis ojos Y mira con ellos Toma mi corazón Te lo regalo Toma mis ojos Y mira con ellos Toma mi corazón Toma mi corazón Vamos a bailar muy apretaditos, vamos a intentar hacernos amigos al amanecer Después de unos tragos entre otras cosas yo voy a besarte Vamos a bailar muy apretaditos, vamos a intentar hacernos amigos al amanecer Después de unos tragos entre otras cosas yo voy a besarte Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Música Vamos a bailar muy apretaditos, vamos a intentar hacernos amigos al amanecer Después de unos tragos entre otras cosas yo voy a besarte Vamos a bailar muy apretaditos, vamos a intentar hacernos amigos al amanecer Después de unos tragos entre otras cosas yo voy a besarte Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Y si tú quisieras, vamos a ser un bebé Música Música Hoy te voy a quemar, con el fuego que está Dentro de mi corazón, con las llamas de amor Te voy a deslumbrar, te voy a encanilar Estas llamas de amor, son más fuertes que el sol Amor, 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 en llamas 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 Yo quiero que sepas que soy yo, el hombre que te ama con pasión Pero hoy si estás dormida mi amor, el sueño te domina, te domina Despierta corazón, que me estoy quemando y no podré Tal vez esta noche moriré, y tú estás dormida, muy dormida Amor, 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 que te ama Amor, 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 que te ama Hoy te voy a quemar, con el fuego que está Dentro de mi corazón, con la llama de amor Te voy a delumbrar, te voy a encandilar Estas llamas de amor, son más fuertes que el sol Amor, 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 que te ama Amor, 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 en llamas Amor, 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 en llamas Amor, 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 en llamas Miguel Macerán Cada atardecer salgo a caminar pero tú no estás Y me tiembla tanto la voz al decir tu nombre mujer Y me da fastidio pensar que tú estás con él Cada atardecer en la habitación donde tú no estás Siente soledad y hoy mi piel y mis manos palpan tu hacer Tu adiós de espinas cobró a mi corazón Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no puedo más, ya no puedo más Siguí sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No puedo pensar, no puedo pensar que ya no estás Si fuiste mía Música Hoy ya me cae la lluvia Como en un día triste Tú tenías tu trabajo de compas y alegría Música Pero una de esas noches Tu belleza se te apaga Y en alquilo tu cuerpo se enfurece de la nada Música Y entre cuatro paredes En la suciedad del cuarto Se tomó fuerte después el sol Mientras tu grito ahogaba En la seta de los diarios Dice crimen pasional De eso te son los espejos Los que vieron tu final En la seta de los diarios Dice crimen pasional De eso te son los espejos Los que vieron tu final Música Ya está amaneciendo Ya está amaneciendo Y en toda la noche No pude olvidarme De su pelo, de su boca, de sus ojos y su aroma Amor de mi vida como esto y su viento De su pelo, de su pelo, de su boca, de sus ojos y su aroma Amor de mi vida como esto y su viento Ay como te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Ay como te quiero Y eres mi veneno Y eres mi veneno Ay como te quiero Ay como te quiero Te quiero, te quiero El mundo fue solo de los dos Y para los dos Su hogar Unas nubes tendidas al sol En sus miradas amor En su respuesta sí Y para su dolor Un solo fin Él se fue Los cabellos pintados de gris Ella dejó de cuidar las flores del jardín Y le decía Ven, tenemos que vivir Música Y los muchachos del barrio le llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco le dijeron Ven Y ese grito No señor, ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ser Pero fue por amor Música En el hospital En un banco al sol Se le puede ver Sonreír Consultando su viejo reloj Pensando que ha de venir Aquel que se marchó Y se llevó con él Su corazón No vendrá En las penas Sus nubes al sol En ese mundo de hacer Tan solo fueron dos En ese mundo que Triunfó el amor Música Y los muchachos del barrio Les llamaban loca Y unos hombres vestidos de blanco Niños, ya lo ven Yo no estoy loca Estuve loca ser Pero fue por amor Música Nenos, tus cabellos Cubrían tu cuerpo Tan llena de amor Te vi bailando Te vi bailando Otros te abrazaban Otros te besaban Pero eras a mí A quien mirabas Música Otros te abrazaban Otros te abrazaban Otros te besaban Pero eras a mí A quien mirabas Cara de gitanas Dulce apasionada Me diste tu amor Como una espada Hoy en los caminos Pagas tu destino Vives el amor Robas cariño Música ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios Que eran míos El licor que bebo Abre mis heridas Me emborracho Y más te quiero Todavía Ay, ay, ay ¿Dónde, dónde estás Gitana mía? Es esta mi canción Desesperada Que te llama Y que te busca En todas partes Pero dónde va de ti Ya nadie sabe Música ¿Dónde están tus ojos tan profundos? Y aquel fuego de tus labios Que eran míos El licor que bebo Abre mis heridas Me emborracho Y más te quiero Todavía Ay, ay, ay ¿Dónde, dónde estás Gitana mía? Es esta mi canción Desesperada Que te llama Que te llama Y que te busca En todas partes Pero dónde va de ti Ya nadie sabe Música Música Hoy Antes de irte Quiero decirte Que estoy muy triste Pues yo Pues yo Te amo No Quiero perderte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo Pues yo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Música Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Te amo No Quiero perderte Sería mi muerte Sería mi muerte Sería mi muerte Al no tenerte Pues yo Te amo Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Música Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Música Dime que no te vas a ir Yo te necesito Te amo No sé estar sin ti Música Déjame estar cerca de ti No te vayas nunca Te amo No sé estar sin ti Música Te amo No te vayas nunca No te vayas nunca Te amo No te vayas nunca Gracias.